¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Los primeros microscopios ópticos fueron desarrollados más o menos al mismo tiempo en el que aparecieron los primeros telescopios astronómicos. De hecho, es difícil decidir quién inventó el microscopio. Es claro que Anton van Livinghock fue uno de los inventores de manera completamente independiente y como aparece en el famosísimo libro Los Cazadores de Microbios, este vendedor de telas, analfabeta, desarrolló una técnica para poder aumentar mucho los tejidos de las telas que vendía y luego utilizó ese microscopio para ver toda clase de cosas. Las empezó a reportar y se convirtió en un miembro de número de la Royal Society, que es probablemente la primera sociedad científica de corte moderno en la historia, de gran prestigio. Es probablemente el único miembro analfabeta que ha tenido la Royal Society y a mucha honra, porque el trabajo de Livinghock realmente fue crucial para desarrollar nuestro entendimiento sobre la vida microscópica, pero al mismo tiempo, más o menos, Galileo Galilei desarrolló microscopios ópticos en algunos sentidos mejores que los de Livinghock. Galileo era muy bueno para tallar lentes, entre otras cosas, y no es claro, también tenía muy buen oído y mucha ambición. Cuando se enteró que en Holanda estaban vendiendo juguetitos, que eran capaces de aumentar los objetos lejanos, no se sabe exactamente si se hizo de uno de ellos o cuando menos consiguió una descripción, fabricó un telescopio mejor, eso sí, mucho mejor, y la idea era venderlo a los comerciantes en el puerto para que pudieran ver los barcos que llegaban a puerto. Estos barcos aparecieron en el horizonte horas antes de que llegaran a puerto y si los comerciantes veían que uno de esos barcos traía su bandera, sabían que ese barco venía cargado con especias o algún otro producto valioso, y tenían tiempo de correr al mercado local para, pues en pocas palabras, para especular con el precio, para armar alboroto, para subir el precio de la mercancía a tiempo, para vender la cara cuando llegara el barco. O sea, era la parte de la idea de Galileo y quería ganar su dinerito. Era, a final de cuentas, igual que Livinghock, que era un comerciante, era un hombre del Renacimiento, que se ocupaba por las grandes historias del cielo, por ejemplo, pero también se ocupaba de las cuestiones terrenales. Y el asunto es que Galileo, al imitar el telescopio desarrollado por los hijos o aprendices de Anton van Livinghock en Holanda, construyó un aparato con capacidad suficiente para empezar a revelar los secretos del cielo. Y lo que, a final de cuentas, valió mucho más de Galileo fue su trabajo científico, no sus intentos fallidos de hacerse millonario. No se sabe si el microscopio que desarrolló Galileo siguió un camino similar, si escuchó por allí que se podía utilizar lentes de cierta manera para ver cosas muy pequeñas y él copió el invento o se le ocurrió a él. Podría haber sido el segundo caso. Si usted toma un telescopio y lo invierte, si mira por el lado equivocado del telescopio, por el objetivo en lugar del ocular, verá que las cosas que están cerca del ocular se amplifican mucho. Probablemente Galileo desarrolló los principios del microscopio por ahí. El asunto es que el microscopio apareció en el siglo XVII y, pues sí, al principio fue una herramienta muy interesante para averiguar muchas cosas de la naturaleza del mundo. Fueron descubiertos los protozoarios, que, por cierto, siguen siendo fascinantes, se lo he comentado en otras ocasiones, el agarrar un microscopio de juguete y ponerse a ver protozoarios, en una gota de agua sucia. Es algo realmente absorbente, interesantísimo. Fueron realizados varios descubrimientos muy valiosos en el siglo XVII, siglo XVIII, pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando los microscopios y los telescopios alcanzaron una calidad óptica suficiente para realmente comenzar a moverle el tapete a la colectividad humana. En la primera mitad del siglo XIX, con la ayuda de telescopios y un poquito de trigonometría, fue posible medir por primera vez la distancia a una estrella. Es toda una historia por triangulación. Otro día la platicamos. Es buenísimo. Y más o menos por esas fechas los microscopios estaban revelando la inmensidad del mundo de la célula. Una célula mide una célula típica, por ejemplo, la célula de una piel de cebolla o una célula típica de nuestro cuerpo mide algunas docenas de milésimas de milímetro. El tamaño promedio de nuestras células, lo hemos mencionado, es como de 50 o 55 micras, es decir, 50 o 55 milésimas de milímetro. Hay células más grandes, más pequeñas, el promedio es ese. Son ridículamente pequeñas. ¿Qué puede haber en el interior de una célula? Y la respuesta es un universo. Gracias al desarrollo de la microscopía en el siglo XIX comenzamos a descubrir cosas adentro de la célula. Lo primero que fue descubierto en el interior de una célula fue el núcleo que es fácil de detectar. Basta con que le ponga a usted unas gotitas de violeta de genciana, de yodo, de povidón, de cualquier otro desinfectante colorido a una piel de cebolla que se lo deje cinco minutos y luego lo lave con agua para luego verlo al microscopio para que pueda usted ver los núcleos de las células. Son fáciles de detectar. Pero luego otros investigadores empezaron a distinguir cosas aún más pequeñas en el interior de las células. En la década de los 40's Richard Altman describió unas estructuras pequeñitas en el interior de unas células a las que llamó bioblastos. Como sucede en el mundo de la ciencia cuando fue reportada la existencia de estas cositas otros investigadores se pusieron a estudiarlas y total para 1898 ya habían recibido su nombre mitocondrias. Las mitocondrias por mucho tiempo fueron pequeñas bolitas misteriosas en el interior de las células y fuera de eso no había nada más que decir de ellas hasta que se desarrolló por un lado la biología molecular avanzada y por otro lado la microscopía electrónica. Usted no puede amplificar una imagen todo lo que quiera. Si usted quisiera ver átomos en esta mesa con la ayuda de una lupa no importa qué tanto le mueve usted a la lupa qué tanto le cambie su forma qué tan puro sea el cristal que utilice usted o qué tan buenas sean la serie de lupas encadenadas de lentes de aumento encadenados usted nunca va a poder amplificar lo suficiente la superficie de esta mesa para ver átomos individuales y esto tiene que ver con limitaciones en la naturaleza de la luz lo hemos comentado en otras ocasiones la luz si no nos metemos en demasiados rollos está hecha de olitas y para que un objeto sea iluminado por un haz de luz ese objeto tiene que alterar a la luz que pega encima de o reflejarla cuando menos yo sé que esta mesa está aquí porque la luz de la lámpara pega en la mesa y rebota hacia mí en el camino algunas partículas de luces de ciertos colores son comidas por esta mesa y otras partículas rebotan hacia mi ojo el conjunto de las partículas de luz de distintas energías que pega en mi ojo me genera la sensación de la madera si en lugar de una superficie de madera bueno más bien de forma que fuera un espejo las partículas de luz prácticamente sin alteración rebotarían en el vidrio y llegarían a mi ojo el problema es que si usted trata de iluminar un objeto muy pequeño a ese objeto le sucede lo que le pasa a un bañista cuando está en la playa una ola que llega a la playa no cambia de forma aunque haya muchos bañistas flotando en ella cada persona es más pequeña que la ola así que aunque tenga a miles de personas en una playa las olas pasarán a través de estas personas sin afectarse si esas olas fueran de luz usted no podría detectar a las personas individuales lo mismo pasa con los átomos necesita usted utilizar una fuente de energía que produzca olitas más pequeñas de nuevo sin meternos en demasiados relajos la materia en ciertas circunstancias se comporta como si estuviera hecha de olas eso vale para electrones para protones para átomos completos para nosotros mismos otro día nos metemos en el rollo está bien sabroso y se ha vuelto más sabroso en los últimos años de hecho para mañana le tengo una nota que tiene que ver con mecánica cuántica está padre eso ya lo hablaremos mañana si usted utiliza electrones esos electrones por momentos en ciertas circunstancias se comportan como si estuvieran hechos de muchas olitas pequeñitas esas olitas tienen el tamaño apropiado para iluminar cosas muy chiquitas no átomos individuales pero sí moléculas con la ayuda de un microscopio electrónico usted puede amplificar una célula hasta que llega a ser equivalente al tamaño de una ciudad mediana y entonces sí que puede usted ver las mitocondrias y puede ver la estructura que tiene sabemos ya desde hace tiempo que las mitocondrias tienen un papel especialmente importante en nuestras vidas y en la vida de todos los organismos que las tienen una de las personas por cierto que tuvo un papel muy importante en el descubrimiento del papel de las mitocondrias es el autor de un libro que ahora es muy famoso entre los biólogos y otras personas que estudian carreras afines se llama Principios de Bioquímica mire es un librote así de gordo yo creo que debe tener de ancho como unos 12 a 15 centímetros altote bien ilustrado caro vaya que era caro el libro pero buenísimo es un libro a pesar de que Leninger murió en 1986 su libro ha sido reeditado continuamente desde entonces poniéndolo al día con los grandes descubrimientos del mundo de la bioquímica así que si un día le entra el escosor por aprender bioquímica échale un vistazo al libro de Leninger el apellido es L-E-H-N-I-N-G-E-R Albert Lester Leninger el paso bueno para mediados del siglo XX y en buena medida gracias al trabajo de Leninger quedó claro que en las mitocondrias ocurre un proceso de refinamiento más o menos equivalente al que se somete al petróleo para producir gasolina hemos usado la metáfora varias veces la glucosa es una molécula llena de energía se necesita mucha energía para integrar una molécula de glucosa y cuando la rompes energía se libera pero si la rompe nada más la energía se libera de una manera brutal completamente inútil en las mitocondrias ocurre un proceso muy cuidadoso que se llama fosforilación oxidativa que va rompiendo poco a poco la molécula de glucosa y la energía que se libera en cada una de esas etapas se utiliza para construir otra molécula diferente el trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés el ATP es la gasolina la glucosa refinada que necesitan la mayoría de los procesos celulares para proceder la mayoría de las moléculas que requieren de energía en el interior de una célula saben cómo romper una molécula de trifosfato de adenosina y aprovechar la energía que está dentro de ella no podrían hacerlo con la glucosa entonces de arranque las mitocondrias son cruciales para la vida si usted mata las neuronas la célula se muere de manera casi instantánea venenos como el cianuro son tan efectivos precisamente por eso por eso el cianuro actúa de una manera tan terriblemente rápida bueno de las mitocondrias podemos decir lo que quiere usted podemos pasarnos horas y horas y horas hablando por ejemplo sabemos gracias a a una dama extraordinaria por cierto a Lynn Margulis fue la primera esposa de Carl Sagan una persona realmente muy muy brillante y y no suficientemente reconocida que las mitocondrias son en realidad bacterias con su propio ADN que se divide cuando se les pega la gana y que viven en el interior de nuestras células parece que hace unos dos mil millones de años los ancestros de las mitocondrias entraron en las células ancestrales a todos los animales y a todos los vegetales avanzados y es por eso con el paso de dos mil millones de años de evolución estas mitocondrias se fueron adaptando a las células y se convirtieron no solamente en huéspedes tolerados sino en socios cruciales para la vida de la célula algo por cierto parecido ocurre con los cloroplastos que también tienen su propio ADN las plantas son capaces de fotosintetizar gracias a que tienen algo parecido a bacterias que han cambiado mucho con el paso de unos dos mil millones de años de evolución en su interior de qué más podemos decir qué tantas cosas sabemos de las mitocondrias bibliotecas enteras si usted busca por ejemplo en algunas fuentes de información importantes como Science Direct y todo eso va a encontrar usted una lista enorme de libros técnicos avanzados y de artículos científicos que relatan distintos aspectos cruciales para la vida que controlan las mitocondrias además de la producción de energía las mitocondrias tienen un papel muy importante en el proceso de los aminoácidos por ejemplo los aminoácidos son estas letras moleculares que al encadenar se forman las palabras moleculares que llamamos proteínas parece que también tienen un papel muy importante en la especialización celular cómo es que iniciamos nuestra vida siendo una sola célula cómo durante nuestras primeras semanas somos un manojo de células idénticas y cómo a partir de eso van apareciendo los músculos los huesos el cerebro este proceso de diferenciación en buena medida parece que es controlado por las mitocondrias y el día en que lleguemos a conocer las causas de ese proceso vamos a poder hacernos crecer un brazo nuevo completo si lo perdemos en un accidente es algo que se ha intentado hacer en ratas y en otros animales y más o menos como que empieza a funcionar este se imagina estos son solamente algunos de los secretos más interesantes que esconden las mitocondrias bueno hay uno por allí uno de muchos que acaba de salir a la superficie en un trabajo presentado por investigadores del Instituto Karolinska el Instituto Karolinska tiene un papel importante en el otorgamiento del premio Nobel cada año es una institución de prestigio reconocido y los investigadores del Instituto Karolinska acaban de publicar en una revista de gran prestigio un trabajo sobre la forma en la que se van alterando ciertos procesos en el interior de las mitocondrias verá usted uno de los primeros síntomas moleculares del envejecimiento es que las mitocondrias empiezan a producir cada vez menos ATP el proceso de generación de la molécula energética básica para las células empieza a disminuir las células se hacen se empiezan a ser viejas en buena medida cuando menos eso es lo que queremos entender hasta el momento porque se deja de producir energía en su interior no producir energía sino se deja de producir la molécula que libera energía de manera eficiente en su interior que es el ATP y eso lo hacen las mitocondrias entonces parece que las mitocondrias tienen un papel muy importante en el proceso del envejecimiento ahora pues una cosa es saberlo y otra cosa es ponerle detalles el que las mitocondrias tienen un papel importante en el proceso del envejecimiento lo sabemos desde hace tiempo pero ¿qué papel? bueno estos investigadores se pusieron a estudiar un caso molecular muy peculiar en el mundo de la química orgánica usted puede tener racimos de átomos a los que se les da nombre usted tiene una molécula grandotota en la que encuentra usted varios chipotes cada uno de esos chipotes es un manojito de átomos por ejemplo un grupo que tiene un átomo de nitrógeno y algunos átomos de hidrógeno eso le llama usted grupo amina hay un grupo de átomos muy particular que tiene un papel crucial en el funcionamiento del ADN y parece que también en el caso de las mitocondrias el grupo metil o metilo el grupo metil es un átomo de carbono y 3 de hidrógeno si usted estudia química orgánica va a encontrar grupos metilo por todos lados hay un montón de moléculas que tienen grupos metilo ahora cuando usted agarra un trozo de ADN y le peguen un rincón un pedacito de un grupo metilo ocurre aparentemente lo que lo que pasa con libros como los que salen en Harry Potter que tienen una pieza para meterle para meterle un candado el libro ya no lo puede usted abrir la proteína cuya fórmula está descrita en ese lugar se deja de fabricar porque usted ha bloqueado ese trozo del ADN con un grupo metilo esto es lo que en parte permite que las células se vayan especializando que ciertas partes del ADN de algunas células quedan apagadas porque esas zonas del ADN quedan bloqueadas por grupos metilo parece ser que lo mismo ocurre con las mitocondrias como consecuencia del proceso de envejecimiento cuando usted le pega a cualquier molécula orgánica un grupo un grupo metilo perdón usted afecta su comportamiento ya le puse el ejemplo del ADN pero lo mismo puede pasar con proteínas y otras sustancias estos grupos metilo no crea que están flotando por ahí dentro de la célula y de pronto deciden pegársele a alguna molécula hay otra molécula portadora que al pegársele a la primera molécula le pega un grupo metilo en un cierto lugar esta molécula portadora se llama S-adenosil metionina por sus siglas en inglés le llaman SAM también le llaman ADOMET adenosil metionina somos bien flojos los biólogos y por eso muchas veces abreviamos los nombres de las moléculas con las que hay que trabajar por eso se ha hecho tan popular eso de ADN o DNA por las siglas en inglés bueno el SAM la S-adenosil metionina es un otorgador de grupos metilo y lo que hicieron estos investigadores fue el trabajo realmente muy sencillito después de mucho esfuerzo encontraron ellos y otros investigadores que la S bueno la SAM es abundante en las mitocondrias y parece que va aumentando su concentración según se va haciendo vieja la mitocondria bueno lo que hicieron estos investigadores fue tomar bichos pequeñitos por ejemplo moscas de la fruta ratones también y lo que hicieron fue lavarle quitar todo el SAM a las mitocondrias de esos animalitos y lo que encontraron es que efectivamente al quitar el SAM las mitocondrias siguen produciendo energía en células viejas como si las mitocondrias fueran jóvenes y parece que las células no envejecen tan rápido ay mamá parece que se puede retrasar sustancialmente el proceso de envejecimiento de una célula si usted logra quitarle la S adenilmetionina o SAM a las mitocondrias ¿qué consecuencias puede tener esto? quien sabe a ver si eso no dispara cáncer o algo así habrá que estudiar más además no tenemos la menor idea de cómo remover la SAM de las mitocondrias de las células humanas simplemente piense que un ser humano está hecho como de 100 millones de millones de células casi todas tienen mitocondrias los glóbulos rojos no tienen mitocondrias es donde yo sé pero todas las demás si tienen mitocondrias de hecho hay células que tienen hasta 200 mitocondrias así que haga usted cuentas cerca de 100 millones de millones de células con hasta 200 mitocondrias por célula no le aconsejo intentar lavar las mitocondrias con pincitas hay que encontrar una técnica que elimine al SAM de las células sin afectar al resto de la célula viva no tenemos idea de cómo hacerlo ya lo hallaremos si se confirma que realmente la eliminación de esta molécula en el espacio interno de las mitocondrias detiene o hace mucho más lento el proceso del envejecimiento las consecuencias científicas desde luego van a ser enormes las consecuencias económicas sociales políticas ecológicas son interminables las consecuencias culturales por mucho tiempo muchas de nuestras creencias religiosas y sociales se basan en la necesidad de la reproducción acelerada para mantener un cierto nivel en la población humana muchas culturas se acostumbraron a considerar como valioso el tener muchos hijos porque la mayoría morían jóvenes esa costumbre no se nos ha quitado a pesar de que las vacunas han acabado en buena medida con la muerte infantil y es por eso que tenemos un problema de sobrepoblación de los 10.000 demonios ahora imagínese si de pronto aparece una pastillita o una inyección o un lo que sea que puede prolongar el doble el triple el cuádruple a la vida de una persona que se antoja que podría hacerse realidad no hay demostración de esto pero a lo mejor podría hacerse realidad obviamente un descubrimiento un descubrimiento todavía estamos lejos de él no comancias pero un descubrimiento así sería con mucho el más revolucionario en toda la historia de la humanidad en el sentido más completo de la expresión tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar nuestras leyes la forma en la que producimos alimento la forma en la que funciona la sociedad para ajustarnos a los cambios que exigiría el descubrimiento de un principio que permite multiplicar varias veces la vida humana con juventud eso es lo que está en juego cuando un grupo de investigadores cuyo nombre probablemente casi nadie conoce excepto sus familiares cuando un grupo de investigadores repito se pone a trabajar a juguetear con una moleculita que probablemente usted nunca había oído mencionar la ciencia tiene ese efecto tarde o temprano el trabajo lento sistemático aparentemente aburrido y absurdo de un grupo de investigadores o de una colección de ellos a lo largo de años cobra una importancia inesperada enorme que exige de la parte de la sociedad que recibe los beneficios de ese conocimiento una conciencia profunda de las consecuencias del uso de ese conocimiento y un cambio profundo en su estructura lo hemos dicho muchas veces la ciencia es la principal actividad revolucionaria de la historia es la que nos exige cambiar no solamente nuestra forma de vida diaria sino nuestros valores y principios culturales ¿quién lo iba a decir cuando los primeros investigadores en detectar las primeras mitocondrias a principios mediados del siglo XIX cuando vieron aparecer esas manchitas en sus microscopios ¿quién les iba a decir que en ellas podría esconderse el secreto de la fuente de la juventud? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias